Sí que considero que hay mucha sobreprotección a los niños. Si el niño come aceite de palma en un cumpleaños, no se va a morir, porque yo me he tragado 80 donetes y estoy como Dios. ¡Bravo! ¿Vale? Y ya lo digo, cuando yo sea madre, voy a... ¡Vámonos sándwiches de nocilla! ¡Ojo! Pero que es que además ahora hay nocilla sin aceite de palma. ¡Toma! Bueno, pues voy a comprar palmera de chocolate. ¡Vámonos sándwiches de merendillas! ¡Vámonos sándwiches de nocilla! Por cierto, voy a poner eso. ¡Páganos! ¡Basta ya de cumpleaños! ¿Con zanahorias y hummus? Con crudités. No nos gustan los crudités en el hummus. Nos gustan los nachos. Claro, o sea, es cierto... Las medias noches. Un momento, es cierto que como madre voy a abogar por una alimentación saludable infantil. Bueno, hoy. Pero a diario. Eso sí. Pero tú no le puedes negar a tu hijo todo el rato chuches no, chocolate no, esto no, esto no. Una fantica. No, porque el niño un día va a un cumpleaños de una madre que dice chuches y cosas así...